La primera vez que tuvimos sexo me dijo que tenía que verme y yo le dije, pues aquí estoy. No, no, tengo que ver a ti. Ah, pues prende la luz, le dije, no, pues pensando que era un maniático que sufría de ataques de cánico de la oscuridad. Y prendió la luz y me dijo, ok, estoy listo para verte. Lo saludé con la manita, ¿no? ¡Memo! Aquí estoy. Entonces, me empezó a quitar la ropa. Y yo le dije, oye mamito, pues qué estás haciendo, ¿no? Y me contestó, es que necesito verte. Ay, pues ¿para qué? Solamente házmelo ya. No, necesito ver cómo te ves. Ah, pues si tú ya has visto un sofá rojo de piel chiquitito, así, igualito. No, no seguía. No iba a dejar de hacerlo. Yo quería vomitar y morirme. No, bueno, que esto es demasiado íntimo, memo, que no puedes solo hacérmelo y ya. Pues no. Él dijo, es quien eres y necesito verte. Me aguanté la respiración y él miraba y miraba y miraba y miraba y su cara cambió. ¿Cambió? Había dejado de verse como alguien como Ana y Corriente. Y ahora parecía. ¡Una hermosa bestia hambrienta! Eres tan hermosa, me dijo. Tan elegante, profunda. Tan inocente y salvaje. ¿Viste todo eso allá abajo? Era como si me hubiera leído la mano. Empecé a amar a mi vagina. Mano se perdió ahí dentro. Y yo estaba con él. En mi vagina. Y nos fuimos. Y claro, a lo largo de estos años, pues he escuchado cualquier cantidad de sueños. Sí. Está el gemido del clítoris. El gemido vaginal. El paquete gemido clítoris vaginal. El casi gemido. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Ay! El gemido del ahí merito. ¡Ay! 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 ¡Ahí! ¡Ay! 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 ¡Ay, ahorita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, mirito! El gemido. ¡Fresa! ¡Ay, voy! ¡Ay! ¡Ay, mi mamá! El gemido de verdulera. El gemido de bebé. El gemido de perrito. El gemido de la militante bisexual desinhibida. Bueno, yo dije que era desinhibida. El gemido de metralleta. El gemido de metralleta. El gemido del monje Zen Tocla. El gemido de diva. Que si cantara me saldría toda pancia. El gemido de ambulancia. El gemido flamenco. ¡Ay, mi niño! El gemido de la madre de familia. ¡Ay, amor, amor, amor! Amor, bueno, sí, sí, sí. ¡Ay, amor! ¡Amor! ¡Ay, amor, se resta la puerta! ¡Ay, los niños! ¡Amor, los niños! El gemido religioso. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Virgen, santa! ¡Ay, ay, santa, niña de estanta! El gemido. Enchilado. ¡Ay, ay, santa, niña de estanta! Y finalmente. El gemido sorpresivo del triple orgasmo. Ay, 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 ay No, no, no ¡Ahhhh! Cuando siempre estás a fiar, cuando estás a llorar, cuando estás a la zona que te llorar, El elenco de esta noche es Beatriz Martínez. En su noche de estreno actuó y gimió para ustedes Claudia El Salve. Bienvenida.